El Jardín Secreto Por Francis Hudson Burnett Capítulo 22 Al caer el sol Entre tanto Mary corría a encontrar a Ben, Deacon seguía sosteniendo a Colin y lo observaba con mirada aguda, mas el niño no demostraba señales de flaqueza. —¡Puedo pararme! —dijo orgullosamente y con la cabeza en alto. De repente, Colin recordó algo que Mary había dicho sobre la magia de Deacon. —¿Eh, estás haciendo magia? —preguntó bruscamente. Deacon hizo una mueca divertida. —Tú mismo estás produciendo la magia —le respondió. Colin le propuso caminar unos pasos y esperar a Ben de pie, apoyado contra un árbol. Aunque el tronco lo sostenía, a primera vista esto no se advertía. Así, esperó a Colin, a Ben Weatherstab, y así lo vio el viejo jardinero. Mary murmuraba sin cesar. —¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Yo sabía que podías hacerlo. Ella deseaba a toda costa que Colin se mantuviera de pie. No quería que el niño cayera frente a Ben. Pero el niño no se dio por vencido y Mary quedó impresionada al ver lo atractivo que se veía a pesar de su flacura. Muy derecho, Colin clavó sus ojos en Ben y le ordenó con voz imperiosa. —¡Mírame! ¿Tengo acaso la espalda o las piernas torcidas? Ben, que todavía no se reponía de la impresión, contestó con su acostumbrada franqueza. —¡Claro que no! ¿Pero por qué ha permitido que el mundo diga que tiene las piernas y la espalda torcida y que es medio tonto? —¿Medio tonto? preguntó Colin furioso. —¿Quién dice eso? —Muchos. —El mundo está lleno de burros que no hacen más que mentir. —Pero no entiendo. —Es que todos pensaban que iba a morir, dijo Colin secamente. —Pero no moriré. —¿Morir? —Claro que no, dijo Ben, cuando vi lo rápido que se ponía de pie de esa silla. Supe que estaba bien y ahora, señor, siéntese en esa manta, que estoy a sus órdenes. El joven Raja condescendió a sentarse bajo el árbol y preguntar a Ben cuál era su trabajo. —¡Cualquiera! —Me aceptan porque saben que ella me quería. —¿Ella? ¿Quién ella? —Su mamá, contestó Ben Weatherstaff. —¿Mi mamá? —dijo Colin mirando a su alrededor. —¿Entonces este era su jardín? —Claro que lo era, y a ella le gustaba mucho, dijo Ben, abarcándolo con la mirada. —Ahora es mi jardín, y como me gusta mucho, vendré todos los días. Mi prima y Ticom han trabajado para hacerlo revivir, pero de vez en cuando le llamaré para que nos ayude. Pero tiene que ser un secreto, así que tendrá que hacerlo a escondidas. —Muchas veces he venido y nadie lo ha advertido, contestó Ben. —¿Pero cómo? Por diez años nadie ha entrado, no hay puerta. —Lo he hecho a través del muro, la última vez hace dos años. El reumatismo no me ha permitido volver a intentarlo. —Ahora entiendo quién podó, dijo Ticom. —Ella era una joven tan hermosa, y quería tanto este jardín que me pidió que, si en algún momento ella enfermaba o tenía que partir, yo me hiciera cargo de sus rosas. —Cuando ella partió, yo cumplí la tarea, dijo Ben. —Por eso de vez en cuando he venido a trabajar aquí. —Me alegro de que lo hayas hecho, dijo Colin. —Sin duda, sabes mantener un secreto. Mary había dejado su herramienta junto al árbol y al verla, Colin la tomó y comenzó a excavar la tierra. A pesar de su delgada mano y de su poca fuerza, con perseverancia, logró remover la tierra. —Dijeron que no podría pararme y caminar, y lo he hecho, y ahora estoy cavando. Al principio pensaba que me incitaban solo para contentarme, pero hoy, hoy es solo mi primer día. —¿Le gustaría plantar algo? —le preguntó Ben. —¿Le puedo traer una rosa? —Tráigamela rápido, dijo Colin. Rápido, olvidando de su reumatismo, Ben corrió por la rosa. Ticom ayudó a cavar un hoyo profundo mientras Mary buscaba un tarro con agua. —Quiero plantarla antes de que el sol caiga por completo, dijo Colin. Ben volvió entusiasmado con una rosa del invernadero. Colin esparció la tierra como hacen los reyes cuando inauguran un lugar. Entretanto, Mary lo observaba fijamente y Suit se inclinaba hacia adelante para ver qué pasaba mientras que Nat y Sel parloteaban desde un cerezo cercano. —Terminamos y el sol todavía se desliza, dijo Colin riendo. —Ayúdame, Dicom, a tenerme en pie. Quiero estar frente a él cuando desaparezca. El Jardín Secreto por Francis Hudson Burnett Capítulo 23 Magia Cuando por fin regresó Colin a casa, el Dr. Craven lo estaba esperando impaciente. El pobre hombre lo miró muy serio. —No deberías quedarte tanto tiempo fuera. Recuerda que no debes agotarte. —No estoy cansado, dijo Colin. —Al contrario, me siento tan bien que mañana saldré todo el día al jardín. —No creo que debería permitírtelo, contestó el doctor. No me parece prudente. —Le aconsejo que no me lo impida, dijo Colin. —Iré de todas maneras. Incluso Mary se daba cuenta de lo rudo que era Colin al dar órdenes a los que lo rodeaban. Como había vivido solo, como un rey en una isla desierta, educándose a sí mismo, no tendría con quién compararse. Mary había sido como él y, gradualmente, descubrió que sus modales no la hacían simpática. Por esta razón, quería conversar con Colin sobre este tema. —Siento pena por el Dr. Craven, dijo ella. —Yo también, contestó Colin en tono calmado y satisfecho. —Ahora no moriré y no tendrá la casa. Más bien, pensaba en lo desagradable que debe de haber sido para él tener que soportar por diez años a un niño grosero, dijo Mary. Yo no lo habría consentido. —¿Es que soy grosero? Preguntó Colin serenamente. —Si el doctor fuera de aquellos que dan de bofetadas, ya lo habría hecho, contestó Mary. —Pero no se ha atrevido, dijo Colin. —No lo ha hecho, contestó cuidadosamente Mary, porque eras un pobre niño que iba a morir. —Pero ya no seré más un pobre niño, contestó porfiadamente Colin. —Sí, pero hacer siempre lo que quieres te hace muy especial. Colin la miró amenazadoramente. —¿Es que soy raro? —preguntó. —Sí, contestó Mary. —Pero no debes enojarte por lo que digo, porque tanto Ben como yo lo somos. Solo que ya no lo soy tanto. Desde que descubrí el jardín y me gustan las personas, he cambiado. —No quiero ser raro, dijo Colin resueltamente y frunciendo el ceño. —Dejaré de serlo. Colin era un niño muy orgulloso. Quedó pensativo por un momento y de pronto una gran sonrisa iluminó su rostro. —Estoy seguro de que si voy todos los días al jardín dejaré de ser un niño extraño. ¡Ahí hay buena magia! —dijo Colin. —Yo también lo creo así, contestó Mary. —Y si no la hay, imaginaremos que la hay. Solo sé que hay algo extraño en el jardín. Continuaron llamando magia a aquello extraordinario que existía en el jardín por los maravillosos y extraordinarios meses que siguieron. Pasaron cosas asombrosas. Al principio parecía que nunca dejarían de surgir brotes verdes de la tierra en los pastos e incluso en las grietas de las murallas. Los brotes se desarrollaban y se llenaban de colores diferentes. Las semillas plantadas por Deacon y Mary crecían como si las hadas las hubieran cuidado. Los días que no llovía Colin se tendía en el pasto y observaban los cambios que se producía. Observaba crecer todo a su alrededor. Vigilaba a los activos insectos mientras trasladaban su comida e incluso cuando trepaban por el pasto como si quisieran explorar el país. Otra mañana estuvo absorto observando como un topo con sus largas pezuñas que parecían manos de duendes fabricaba un montículo en su madriguera pero esto era solo parte de la magia. El hecho de haberse mantenido en pie lo hacía reflexionar continuamente. Él pensaba que la magia consistía en desear algo con tanta fuerza hasta que al fin se conseguía. Por esta razón decidió hacer un experimento. Mandó llamar a Ben quien lo encontró de pie bajo un árbol. Se veía grandioso y una sonrisa embellecía su rostro. Buenos días Ben quiero que junto con Mary y Tico escuche algo sobre un experimento científico que voy a hacer. Cuando sea grande deseo dedicarme a la investigación. Muy bien señor dijo Ben a pesar de que no sabía qué significaba un experimento científico. Era la primera vez que Mary oía algo así pero no le llamó la atención. A medida que pasaban los días se daba cuenta de que Colin era un niño muy extraño pero había leído mucho lo que lo hacía ser muy convincente en sus argumentos. Trataré de descubrir qué significa para mí la magia pues creo que hay magia en todo lo que nos rodea continuó el orador. Cuando Mary descubrió este jardín estaba muerto luego ella lo revivió y lo que un día no existía apareció al día siguiente. Yo nunca he sido muy observador pero ahora tengo curiosidad de saber cada vez más. Continuamente me pregunto ¿qué es esto? Y si es algo que no sé por qué sucede lo llamo magia. Por ejemplo en ocasiones al mirar a través de los árboles siento una extraña felicidad como si esta me obligara a respirar cada vez más rápido. Esta misma magia me ha permitido tenerme de pie y ahora en adelante cada mañana me diré puedes hacerlo puedes hacerlo a la vez trataré de llegar a ser tan fuerte como Deacon este es mi experimento ¿me ayudarán a realizarlo? ¿creen que resultará? Claro que resultará le contestó Deacon sonriendo más que nunca será como cuando las semillas crecen porque el sol brilla sobre ellas como Colin se sentía cansado sugirió que se sentaran bajo el árbol con las piernas cruzadas dijo Deacon no digas que estás cansado o estropearás la magia una vez todos sentados en círculos Colin cantó alabanzas a la magia que permitía que el sol brillara y florecieran las flores alabó también la magia personal de cada uno de ellos y pidió por último una y otra vez que esta misma magia le ayudara a vivir y fortalecerse entre tanto los niños y Ben lo escuchaban extasiados ahora caminaré alrededor del jardín anunció formaron una pequeña procesión que caminó lenta pero dignamente encabezada por Colin y Mary y Deacon uno de cada lado y seguidos por Ben a continuación iban los animalitos Colin se apoyaba en Deacon aunque en un momento determinado caminó unos pocos pasos sin ayuda del muchacho la magia está dentro de mí y me hace más fuerte repetía una y otra vez puedo sentirla una o dos veces se sentó en los asientos o sobre el pasto y en más de una ocasión se detuvo pero no se dio por vencido hasta que hubo recorrido todo el jardín al volver bajo el árbol docel sus mejillas se veían rojas y triunfantes lo hice resultó la magia resultó este es mi primer descubrimiento científico dijo ¿qué dirá el doctor Craven cuando lo sepa? preguntó Mary no se lo diremos lo ocultaremos y este será el mayor secreto no se lo diremos a nadie hasta que esté lo suficientemente fuerte y pueda correr y caminar como cualquier otro niño dijo Colin todos los días vendré aquí en mi silla y me devolverán en ella no quiero que mi padre lo sepa hasta que el experimento sea un éxito rotundo entonces cuando él vuelva a mi self-weight manor caminaré hasta su escritorio y le diré papá aquí estoy soy como cualquier otro niño y viviré hasta llegar a ser hombre lo conseguí a través de un experimento científico creerá que estás soñando dijo Mary Colin enrojeció triunfante él intentaba creer que mejoraría y ello representaba más de la mitad de la batalla pero lo que más lo estimulaba era imaginar el día en que se presentaría frente a su padre el que su padre lo ignorara era una de sus más grandes tristezas de sus pasados días el jardín secreto por francés Hudson-Burnett capítulo 24 déjenlos reír Tikon además de trabajar en el jardín secreto cultivaba verduras para su madre en un pequeño huerto junto a la casa junto a sus animales regalones muy temprano en la mañana y al atardecer hacía maravillas en su plantación por la tarde cuando la señora Sowerby tenía un momento libre se sentaba encima del muro a escuchar de su hijo las noticias del día de esta manera fue como ella tuvo noticias de los últimos acontecimientos sucedidos en Miss of White Manor al principio Dickon solamente le contó que Colin estaba muy entusiasmado jugando en el parque pocos días más tarde los niños decidieron hacerla partícipe de su secreto y Dickon le contó todo sobre cómo habían descubierto el jardín la amistad de Colin con Mary luego de la noche de la rabieta la forma en la que llevaron al niño al jardín secreto y la manera en que éste se enfrentó con Ben la señora Sowerby hizo muchas preguntas estaba encantada de saber que era Mary la responsable del cambio de actitud del niño enfermo también se interesó en saber qué diría el doctor y los empleados cuando supieran la nueva condición de Colin y se enteró también de que los dos primos trataban de no levantar sospechas en cuanto a la recuperación me imagino lo que gozará en ese par de niños al intentar engañar al doctor y a los empleados a esa edad les encanta actuar cuéntame cómo lo hacen preguntó la madre de Dickon Dickon contó a su madre las diarias aventuras de los dos primos en la mañana cuando el lacayo acarreaba a Colin hasta su silla de rueda el niño se hacía el desvalido y rezongaba diciendo que no lo trataban con cuidado Mary seguía la actuación diciendo pobre Colin ¿te duele mucho o es que estás tan débil que no resistes tanto movimiento? el problema eran los ataques de risa apenas llegaban al jardín tenían que sofocarlos entre los cojines para que nadie los escuchara pero la mayor dificultad era que como cada día se sentían más hambrientos y pedían más comida los empleados comenzaron a sospechar que Colin ya no era un inválido Mary había intentado darle su ración de comida pero él no aceptó porque según decía ambos debían robustecerse juntos la señora Sowerby se rió mucho al escuchar el relato y de inmediato ideó la manera de ayudarlos cada mañana les enviaría leche con crema y pan con pasas del que comían sus hijos así podrían satisfacer su hambre sin que los descubrieran la señora Sowerby estaba en lo correcto al pensar que el actuar era una gran entretención para Colin y para Mary la idea había surgido cuando una mañana la enfermera y el doctor admirados de los progresos y el apetito de Colin habían sugerido escribirle a Mr. Craven para contarle las buenas nuevas ante la insistencia del doctor Colin decidió fingir que no estaba tan bien como se veía no quiero que le escriban a mi padre dijo sería terrible desilusionarlo si vuelvo a recaer incluso puedo empeorar esta misma noche si escriben a mi padre me dará fiebre porque me estoy empezando a enojar no te preocupes muchacho dijo el doctor no escribiremos sin tu permiso eres demasiado sensible no eches a perder todo lo que has progresado desde ese día Colin y Mary se alarmaron e idearon la manera de que nadie supiera la inminente recuperación del niño primero trataron de que Colin comiera menos lo que era muy difícil ya que al despertar con apetito lo esperaba un suculento desayuno una mañana después de haber trabajado por dos horas Deacon sacó de detrás del rosal un jarro de leche y panecitos envueltos en una servilleta para conservar su calor la sorpresa produjo gran alboroto que maravillosas eran las ideas de la madre de Deacon sin duda ella era muy inteligente y muy buena creo que igual que en Deacon en ella hay magia dijo Colin siempre piensa cosas muy buenas este fue el comienzo de incidentes muy agradables entre los que participaban del secreto del jardín al mismo tiempo los niños comprendieron que Mrs. Sowerby tenía 14 personas a las cuales alimentar y le preguntaron si podían pagarle alguno de los alimentos en el bosque que alimentaba con el parque Deacon descubrió una pequeña hondonada en la cual podían construir un pequeño horno de piedra para asar papas y huevos los cuales fácilmente podían comprar y así la pequeña casa del páramo no se veía disminuida en sus raciones de alimento durante los días de buen tiempo se reunían en un círculo bajo el docel del árbol Colin caminaba ejercicio que repetía varias veces durante la jornada las caminatas lo tenían cada día más robustos y cada día el trayecto se alargaba aunque seguían creyendo en el efecto de la magia fue Deacon quien le enseñó los ejercicios que a la larga le serían de mucha utilidad el muchacho tenía un amigo que era campeón de lucha y que le había enseñado la manera correcta de fortalecer brazos piernas y músculos en general cuando le habló de esto a Colin el niño le preguntó con gran entusiasmo ¿me puedes enseñar esos ejercicios? ¿lo harás? por supuesto contestó Deacon solo que mi amigo me explicó que los ejercicios deben hacerse con mucho cuidado y jamás cansarse además hay que aspirar fuerte entre cada uno lenta y cuidadosamente Deacon enseñó a Colin algunos movimientos algunos de los cuales podían hacerse sentados a su vez Mary intentó practicarlos y al verlos Sot se perturbó porque no podía ejecutarlos muy pronto esta práctica formó también parte de la rutina diaria y poco a poco pudieron ejecutar los ejercicios sin cansarse cada día tenían más apetito y si no hubiera sido por las provisiones que enviaba la madre de Deacon y por los alimentos que asaban en el pequeño horno de piedra no habrían podido rechazar los alimentos de la casa el doctor estaba cada vez más perplejo aparentemente los niños no comían pero cada día se les veía más saludables después de varios días sin examinar a Colin el doctor no pudo evitar decir al observarlo siento decirte que no estás comiendo bien perderás todo lo ganado como es que hace pocos días comías tan bien al oírlo Mary casi se atoró de la risa más tarde cuando estuvieron a solas le explicó que al oírle decir que no comía bien recordó como había devorado las papas asadas y los panes con manteca y mermelada el doctor Craven preguntó al ama de llaves si había algún medio por el cual los niños consiguieran sus alimentos fuera de casa no no la hay contestó ella a no ser que caben la tierra o la saquen de los árboles bueno dijo el doctor no debemos preocuparnos si aún no comiendo tienen buena salud el niño es otra persona también la niña dijo la señora Medlock desde que ha engordado ha perdido la mirada agria y está empezando a verse bonita su pelo creciendo con fuerza y brillante ella era sombría y callada ahora no deja de reír quizás engordan con solo reír quizás es así dijo el doctor déjenlos reír el jardín secreto de francés Hudson Burnett capítulo 25 la cortina incluso en los días lluviosos Colin y Mary encontraban algo en que entretenerse una mañana en la que llovía torrencialmente Colin se sintió inquieto ese día debería quedarse todo el día sentado en el sofá porque si caminaba sería descubierto en esto Mary tuvo una inspiración Colin le dijo misteriosamente ¿sabes cuántas habitaciones hay en esta casa? supongo que mil respondió hay cerca de cien y en la mayoría no entra nadie un día de lluvia me introduje en varias de ellas y nadie lo descubrió aunque la señora Medlock estuvo a punto de hacerlo cuando me detuve en el corredor al escuchar tu llanto cien piezas vacías eran casi tan fascinante como un jardín secreto ¿qué te parece si las recorremos todas en mi silla de ruedas? dijo Colin esa era mi intención contestó Mary no sabrán dónde estamos hay galerías en las que puedes correr y hacer tus ejercicios existe una sala hindú con elefantes de marfil y una cantidad de habitaciones fantásticas llamaron a la enfermera y le dieron orden de traer un criado que transportara al niño en su silla de ruedas hasta la galería de los retratos a la cual se llegaba a través de unas escalas luego lo despidieron y continuaron solos esa mañana olvidaron los problemas de un día lluvioso estaban encantados y en cuanto el criado desapareció de la vista Colin abandonó la silla corrieron a través de la galería de los retratos y dieron con el retrato de la niñita con el loro en la mano esos deben ser mis antepasados dijo Colin y la niñita del retrato ha de ser mi tía bisabuela se parece a lo que eras cuando recién te conocí ahora en cambio eres mejor que ella jugaron con los elefantes de marfil y descubrieron el cojín en el que el ratón había hecho su nido los ratoncitos habían crecido y abandonado el lugar también descubrieron muchas cosas más que cuando Mary la visitó por primera vez algunas de las cuales no sabían para qué servían fue una mañana muy entretenida vagando por una casa que a pesar de estar habitadas no se sentía a sus moradores al volver para la hora del almuerzo tenían tanto apetito que no pudieron evitar comer al advertir los platos vacíos la cocinera exclamó esta casa es misteriosa pero más misteriosas son estos niños esa tarde Mary notó algo nuevo en la pieza de Colin sin decir nada miró fijamente hacia el cuadro que colgaba en la chimenea la cortina estaba corrida ya sé lo que me quieres decir dijo Colin te estás preguntando por qué las cortinas están corridas a partir de ahora se quedarán así ahora no me molesta que mi mamá ría dos noches atrás me desperté con la luz de la luna estaba tan brillante que me levanté a mirar por la ventana como el resplandor caía de la cortina tiré del cordón y mi mamá me miró como si estuviera encantada de verme frente a ella de ahora en adelante quiero verla siempre reír creo que ella es una persona mágica en este momento te pareces tanto a ella que pienso si no serás su fantasma convertido en muchacho esta idea pareció impresionar a Colin pensó un momento y luego contestó lentamente si yo fuera su fantasma mi papá me querría quieres que él te quiera preguntó Mary lo odiaba porque pensaba que él no me daba cariño pero si él me quisiera creo que le hablaría de la magia y le daría la alegría que le falta el jardín secreto de Francis Hudson Burnett capítulo 26 es mamá a la mañana siguiente luego de la torrencial lluvia tuvieron mucho que desmalesar porque si bien la lluvia es beneficiosa para las flores también lo es para las malezas había que sacarlas rápidamente para que las raíces no se afirmaran en la tierra Colin era tan diestro en esta tarea como cualquiera de los otros niños incluso como ven que les ayudaba al mismo tiempo era capaz de hablarles seriamente la magia actúa mejor cuanto más se la ayuda les dijo esta mañana lo puedo sentir en mis huesos y en mis músculos dejando de lado su desmalesador se puso de pie y estirando los brazos con expresión jubilosa gritó Mary Dickon por favor mírenme dejando sus herramientas de lado ellos lo miraron con detención recuerdan el primer día que me trajeron aquí mientras estaba acabando lo recordé tuve que pararme para ver si era real y es real es real estoy bien estoy mejorando claro que sí dijo Dickon a pesar de que Colin lo sabía y que debía recordárselo cada cierto un tiempo en esta ocasión lo recorrió una corriente de entusiasmo al saber que lo que le sucedía era real a pesar de ello sintió la necesidad de expresarlo en voz alta viviré para siempre gritó con fuerza viviré para siempre y como Dickon conoceré miles de cosas sobre las personas y las criaturas y todo aquello que crece en la tierra siento la necesidad de dar las gracias con alegría si quiere puede cantar un himno de opción de gracias sugirió Ben con un gruñido seco ¿qué es eso? preguntó los que se cantan en la iglesia dijo Dickon deben ser muy bonitos pero no los conozco he estado muy enfermo para asistir a la iglesia ¿por qué no cantas tú Dickon? Dickon sencillamente y por instinto entendía mejor que Colin lo que le sucedía se sacó la gorra y entre los rosales cantó un himno de gracias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo es una canción preciosa dijo Colin y significa lo mismo que cuando agradezco a la magia todo cuanto ha hecho por mí se quedó pensativo un momento y luego dijo quizás sean la misma cosa en ese momento Colin vio algo ¿qué es? preguntó rápidamente ¿quién viene? la puerta del jardín se abrió dando paso a una señora que los escuchaba inmóvil y cuya repentina presencia no parecía indiscreta el sol que atravesaba los árboles daba de lleno sobre su capa azul e iluminaba su encantadora y sonriente cara parecía una ilustración salida de alguno de los libros de Colin sus bellos y afectuosos ojos abarcaban todo cuanto la rodeaban es mamá gritó Deacon y corrió a recibirla Mary y Colin caminaron hacia ella sintiendo que el pulso les latía fuertemente Colin le tendió la mano con timidez pero sus ojos la devoraban con la mirada incluso estando enfermo deseaba conocerla le dijo la emocionada cara del niño la hizo enrojecer y sus ojos se nublaron ah querido muchacho dijo temblando como si le hablara a su propio hijo le sorprende verme también preguntó Colin puso las manos sobre los hombros del niño y le dijo oh claro que lo estoy te pareces tanto a tu mamá que me emocionas creo usted que mi papá me querrá le preguntó algo incómodo oh por supuesto que sí dijo ella dándole una suave palmada en el hombro él debe volver cuanto antes a casa en ese momento el viejo jardinero se acercó a la señora Sowerby y le preguntó qué le parece en las piernas del muchacho hace dos meses parecían palillos e incluso se decía que la tenía torcidas en poco tiempo más será tan fuerte como cualquier muchacho de Yorkshire dijo Susan riendo debemos dar las gracias al señor a su vez puso sus manos sobre los hombros de Mary y hablándole como una verdadera madre le dijo y tú también querida niña estoy segura de que te pareces mucho a tu mamá que según me han dicho era muy hermosa cuando seas mayor serás como una bella rosa encarnada dios te bendiga Mary no había tenido tiempo de pensar en el cambio de su cara solo sabía que se veía diferente ahora escuchaba feliz que se parecía a su madre a quien siempre admiró la señora Sowerby había enviado un canasto de provisiones que ahora Deacon sacó de su escondrijo se sentaron a comer mientras la madre observaba encantada como devoraban su comida los hizo reír con sus historias e incluso les enseñó nuevas palabras del dialecto de Yorkshire hay algo que me preocupa dijo Mary si Colin sigue comiendo como hasta ahora y su cara se redondea como la luna ¿qué haremos? ¿cómo podremos ocultar la verdad? no tendrán que actuar por mucho tiempo más dijo la señora Sowerby el señor Craven tendrá que volver pronto a casa de lo contrario se le romperá al corazón al saber por otra persona lo de tu recuperación supongo que eso sería terrible para ti ¿verdad? no podría soportarlo dijo Colin cada día imagino nuevas formas de decírselo pero hasta ahora creo que lo más apropiado será correr hasta su habitación y comunicárselo será estupendo para él por eso debe volver ese día también planearon una visita a la casa de Jikon viajarían en coche a través del páramo cubierto de brezo conocerían a los doce niños almorzarían al aire libre y solo volverían cuando se cansaran ya era tiempo de que Susan Sowerby volviera a su casa además Colin debía ser trasladado en su silla de ruedas antes de partir Colin la miró con sus ojos llenos de adoración y tomándole de la mano le dijo usted es justo como me la imaginaba como me gustaría que fuera mi mamá así como lo es de Jikon al oír esto Susan Sowerby se inclinó hacia él y atrayéndolo a su pecho lo arrebujó en su capa como si fuera hermano de Jikon y le dijo mi querido muchacho estoy segura de que tu mamá está en este jardín creo que ella nunca podría abandonarlo tu papá volverá pronto ya lo verás El Jardín Secreto de Francis Hudson Burnett Capítulo 27 En el Jardín Uno de los descubrimientos más grandes de este siglo ha sido el de que los pensamientos dan tanta energía como las pilas eléctricas son tan rápidos como la luz y tan peligrosos como el veneno si dejamos que un mal pensamiento o uno triste se introduzca en nuestra mente es tan peligroso como dejar que un virus se introduzca en nuestro cuerpo si se le permite quedarse es posible que no podamos desprendernos nunca más de él mientras que en la mente de Mary no hubo más que pensamientos desagradables sobre las personas que no le agradaban nada la contentaba y era una niña amarillenta aburrida y desdichada sin embargo sin que ella se diera cuenta las circunstancias la ayudaron cuando en su mente no hubo más que pensamientos para petirrojos pequeñas casas en el páramo y extraños jardineros todo cambió la primavera y el jardín la hicieron renacer y en su mente ya no hubo más espacio para pensamientos desagradables igualmente mientras Colin se encerró pensando solo en su miedo y en su debilidad obsesionado con descubrir protuberancias bultos o malformaciones en su espalda se había convertido en un niño medio histérico y algo hipocondríaco no conocía el sol ni la primavera tampoco suponía que podría levantarse y sanar cuando los nuevos pensamientos echaron fuera todos aquellos temores la vida renació en él la sangre corrió por sus venas y le inundó una nueva fuerza su pensamiento científico no tenía nada de extraño era una fórmula simple y práctica de echar fuera todas las desesperanzas para dar cabida a una nueva determinación y valentía al mismo tiempo que el jardín secreto renacía y dos niños volvían a la vida junto a él un hombre se paseaba solo por los fiordos noruegos y los valles y montañas rizas durante 10 años saturó su mente de negros y descorazonadores pensamientos sin tener la valentía de rechazarlos había sido feliz pero cuando una gran pena lo inundó repentinamente rehusó toda determinación de nueva esperanza abandonó su hogar y desertó de él olvidando sus deberes su aspecto desgraciado hacía que los extraños lo consideraran un loco o quizá alguien que tenía un secreto culpable él era un hombre alto de cara cansada y hombros torcidos su nombre era Archibald Craven desde que recibió a Mary en su escritorio había recorrido muchos países sin detenerse en ninguno trepó montañas para ver cómo la luz del sol bañaba los cerros vecinos y aunque en esos momentos sentía que el mundo nacía esa luz nunca lo iluminó un día caminando por el valle del tirol austríaco por primera vez en 10 años se dio cuenta de que algo extraño le sucedía había caminado un largo trecho cansado se recostó sobre el tapiz del musgo que cubría las orillas de un riachuelo en cierto momento creyó sentir una leve risa producida por el ruido del agua en la que los pájaros acudían a enterrar sus cabecitas para beber todo parecía tan vivo y al mismo tiempo la quietud era tan profunda el valle estaba inmóvil sentado observando el agua Archibald Craven sintió gradualmente que su mente y su cuerpo se calmaban pensó que se dormiría pero no fue así en cambio atisbó los cientos de brotes azules que crecían al borde del agua semejantes a aquellos que viera hace muchos años atrás como entonces le parecieron preciosos sin darse cuenta este pensamiento comenzó a calmar lentamente su corazón junto con el valle que se aquietaba cada vez más él no sabía a lo que le sucedía solo que al levantarse sintió como un nuevo despertar maravillado se dio cuenta de que algo sucedía dentro de él como si ese nuevo despertar fuera un nuevo pensamiento que venía para dejarlo libre oh qué es dijo calladamente pasándose la mano por la frente siento como si estuviera vivo no comprendía por qué le sucedía algo tan maravilloso solo varios meses después estando de vuelta en mi self-white manor recordaría ese momento al enterarse por casualidad que ese mismo día Colin entrando al jardín secreto había gritado viviré por siempre jamás Archibald Craven conservó esta calma singular durante toda la jornada pero al día siguiente de nuevo lo sobrecogieron sus pensamientos oscuros sin embargo y a pesar de que parezca muy extraño sin que él se diera cuenta hubo minutos e incluso medias horas en que su oscuridad lo abandonaba y volvía a vivir cuando el dorado verano se convirtió en otoño se dirigió al lago en donde por fin pudo soñar se pasaba las horas mirando el azul cristalino de las aguas del lago o caminaba hasta que el cansancio lo rendía por entre el verde follaje de los cerros para así tratar de dormir mejor a medida que la paz del lugar cambiaba sus pensamientos su cuerpo también se fortaleció recordó su casa y se preguntó si no era ya tiempo de volver pero desistió al recordar la cara marfileña de su hijo tendido en una cama fue un día maravilloso caminó hasta tan lejos que al volver a la villa la luna muy alta iluminaba el lago con sombras púrpuras y plateadas como el espectáculo era grandioso no entró a la villa sino que trajo una silla para observar el espectáculo del agua y respirar el perfume de la noche se quedó dormido no supo en qué momento comenzó a soñar pero su sueño era tan real que al mismo tiempo que oía el chapoteo del agua oyó una voz que lo llamaba dulcemente Archie Archie tan real fue que creyó que se había levantado bruscamente Lilias Lilias ¿dónde estás? en el jardín en el jardín resonó la voz como una flauta dorada ahí terminó el sueño pero él no despertó a la mañana siguiente un sirviente le llevó una bandeja con varias cartas nuevamente a solas Archie se quedó inmóvil reflexionando sobre el sueño en el jardín se dijo pensativo pero la puerta está cerrada y la llave enterrada miró las cartas y vio que una era escrita con una letra de mujer que él no conocía y provenía de Yorkshire la abrió estimado señor soy Susan Sowerby la que un día en el páramo se atribuyó a interceder por la señorita Mary como en aquella ocasión nuevamente le hablaré con franqueza oh por favor señor vuelva pronto a la casa creo que se alegrará de hacerlo y excúseme señor pero creo que si su esposa estuviera aquí ella le pediría que lo hiciera su servidora Susan Sowerby Mr. Craven leyó dos veces más la carta recordando el sueño volveré a Miss Edwight se dijo me iré de inmediato pocos días más tarde se encontraba nuevamente en Yorkshire durante el largo trayecto en tren pensó en su hijo como no lo había hecho desde hacía tantos años volvieron a su memoria los días de delirio porque el niño estaba vivo y en cambio la madre había muerto en ese entonces rehusó verlo y al fin cuando se decidió se encontró ante un ser tan débil que todos pensaron que moriría pero para sorpresa de aquellos que lo cuidaban vivió a pesar de que se suponía que sería deforme e inválido él no quiso ser un mal padre buscó para el niño doctores enfermeras y todo el lujo que se le pudiera dar pero él solo pensar en el niño que se hundía cada vez más en su miseria lo abrumaba la primera vez que luego de un año de ausencia se volvió a casa no pudo soportar la mirada triste de aquellos pálidos ojos grises de largas y negras pestañas tan parecidas y a la vez tan diferentes a los ojos felices que él había adorado en esa ocasión se alejó pálido como la muerte y desde ese día apenas lo visitó solía ir a verlo mientras dormía y lo único que sabía de él era que además de ser inválido tenía un temperamento peligroso y que para calmar sus rabietas tan letales para el propio niño había que darle gusto en todo aunque esos pensamientos no eran optimistas este hombre que se sentía a renacer consideró nuevas alternativas quizás he estado equivocado todos estos años se dijo posiblemente ha pasado mucho tiempo y ahora es muy tarde a la vez se preguntaba por qué Susan Sowerby se había molestado en escribirle quizás el niño estaba peor o mortalmente enfermo y él podría ayudarlo el camino a través del páramo fue tranquilizador su belleza lo hizo sentir como si le diera la bienvenida su corazón se ensanchó en un sentimiento de alegría muy diferente al de en otras ocasiones ¿sería posible que el niño estuviera mejor? tan clara había resultado la voz en el sueño que se prometió tratar de encontrar la llave o tratar de abrir la puerta del jardín sentía sin saber el porqué la imperiosa necesidad de hacerlo al llegar a su casa los empleados lo recibieron con las ceremonias acostumbradas y comentaron entre ellos que tenía mejor aspecto contra sus costumbres no subió directamente a sus aposentos sino que envió por la señora Medlock ella entró a la biblioteca excitada y nerviosa ¿cómo está Colin? le preguntó muy bien señor contestó el ama pero no es el mismo espera señor trató de explicarle ni el doctor ni las enfermeras se explican ni saben qué pensar sobre él no es el mismo él que nunca comía nada repentinamente comenzó a comer en grandes cantidades sin embargo ahora devuelve los platos casi sin tocar además después de una de las más grandes rabietas que le he escuchado no sé si recordará señor que él no permitía que lo sacaran al parque pidió salir al jardín con la señorita Mary y el hijo de Susan quien le empuja la silla se ha encariñado mucho con ambos y pasan todo el día fuera de casa ¿qué aspecto tiene? fue la próxima pregunta si comiera como corresponde diría que ha engordado pero me temo que es solo hinchazón además cuando está con la señorita Mary Mary se ríe de forma extraña antes nunca lo hacía ¿en dónde se encuentra ahora? fue la siguiente pregunta en el jardín señor pasa los días allí y no deja que nadie se acerque tiene miedo de que lo miren hizo un esfuerzo pensando dónde se encontraría y el señor Craven salió con rumbo al murallón cubierto de hiedra caminaba con la vista fija en el suelo como si lo empujaran hacia el lugar prohibido por él al llegar a la puerta sus pasos se acortaron a pesar de estar cubierta por hiedra la recordaba con nitidez miró a su alrededor y se detuvo entonces se preguntó si no estaría soñando nuevamente tras el muro se escuchaban ruido de pasos que se perseguían entre los árboles y voces y exclamaciones apagadas parecía el sonido de risas de gente joven intentando no ser oída qué significaba todo esto estaría perdiendo la razón llegó un momento en el que las voces olvidaron callarse y los pies corrieron cada vez más rápido cerca de la puerta del jardín se escuchaba la respiración agitada de gente joven y las fuertes risas no contenidas en ese momento la puerta se abrió se balanceó la cortina de hiedra y un niño salió corriendo a todo escape sin ver al intruso se lanzó a sus brazos el señor craven extendió sus brazos para no caer ante aquella tromba luego al sujetarlo más detenidamente y mirarlo con atención casi se le cortó la respiración el niño lo miraba con sus ojos grises y sombreados de largas pestañas qué quién era un niño alto o hermoso este no era el encuentro quizá planeado por Colin pero haber salido corriendo y ganado una carrera fue el mejor encuentro que él pudiera haber imaginado papá soy Colin no lo puedes creer ¿verdad? yo casi no lo creo pero soy Colin Colin no entendió por qué su padre repetía una y otra vez en el jardín en el jardín en el jardín sí se adelantó Colin fue el jardín quien lo logró también Mary y Ticom los animalitos y la magia nadie lo sabe lo mantuvimos en secreto hasta tu llegada estoy tan bien que puedo ganarle a Mary en una carrera seré un atleta se le veía como el más saludable de los niños de mejillas enrojecidas y estaba tan excitado que las palabras se le atropellaban el señor Craven al verlo se estremeció de alegría Colin puso su mano sobre el brazo de su padre ¿estás contento papá? le preguntó viviré para siempre jamás el señor Craven puso sus manos sobre los hombros del niño manteniéndolo quieto por un momento no se atrevió a hablar llévame al jardín hijo dijo finalmente cuéntame lo que ha pasado y entonces lo condujeron al jardín el lugar era un conjunto de esplendorosos colores otoñales con gavías de lirios de variados colores él recordaba claramente el momento en el que los habían plantado esperando esta época para que revelaran su color rosas tardías trepaban y el oscuro sol daba mayor intensidad al amarillo de los árboles parecía que habían entrado en la bóveda de un templo dorado el recién llegado se detuvo silencioso y miró a su alrededor pensé pensé que estaría muerto dijo también Mary lo pensó contestó Colin pero renació Colin quiso contar la historia mientras los demás se sentaban bajo el árbol a escucharle Archibald Craven pensó que era una extraña historia la que escuchaba relatada de labios de un niño mezclada de magia criaturas encuentros y la llegada de la primavera también le hablaron del orgullo herido del joven que como un rajá se había levantado para desafiar a Ben la actuación y el gran secreto celosamente guardado el señor Craven rió hasta cansarse pero también sus ojos se humedecieron el atleta el orador y el descubridor científico era un niño saludable y encantador y ahora dijo al finalizar su historia ya no será necesario que sea un secreto creo que se asustarán de muerte al verme pero nunca más volveré a la silla caminaré contigo hasta la casa papá los deberes de Ben raramente lo acercaban a la casa pero en esta ocasión buscó un pretexto para llegar a las cocinas y al salón de los empleados a beber un vaso de cerveza él quería estar presente en el momento más dramático que esa generación iba a presentar como la señora Medlock sabía que Ben venía del jardín trató de averiguar detalles sobre el encuentro del amo con el niño ¿vió alguno de ellos? le preguntó sí claro que los vi le contestó él con expresión significativa ¿vienen juntos? preguntó la señora Medlock muy nerviosa y excitada ¿qué se dijeron? no los escuché dijo Ben pero han estado ocurriendo cosas muy extrañas que ustedes ni sospechan oh ya las sabrán mire le dijo no le parece curioso mire quién camina a través del prado al mirar la señora Medlock alzó los brazos y dio un pequeño chirido ante su grito los otros empleados se acercaron a mirar también caminando por el prado venía un señor Craven desconocido para ellos a su lado Colin con la cabeza bien alta y los ojos llenos de risa avanzaba fuerte y firmemente como cualquier niño de Yorkshire fin del libro el jardín secreto de Francis Hudson Burnett los invitamos a suscribirse a nuestro canal darle like y activar la campanita de notificaciones para que YouTube le siga avisando de nuestro contenido gracias por acompañarnos en esta lectura deordeaux con la parte y activar y activar tiene que haber en esta lectura queなく